Vamos a seguir haciendo modificaciones sobre el Pag Intuition Vamos a realizar entonces modificaciones sobre los menús Tanto el menú superior como el menú inferior que está mostrando un solo link Que es la política de privacidad Adicionalmente también vamos a ver en este video como cambiar el slide Nos dirigimos entonces al Wagen del sitio Y desde aquí en apariencia podemos acceder directamente a la opción de menús O desde apariencia también podemos usar la opción de Intuition Y desde aquí el link de menús Configurar el menú de navegación Una vez entonces estamos en la pantalla de menús Desde aquí puedo agregar o quitar enlaces Puedo definir submenús arrastrándolo hacia la derecha O puedo cambiar el orden de estos menús En este caso este menú principal Llamado precisamente así, menú principal Está tomando la posición principal del tema Sin embargo yo podría cambiar esto Podría por ejemplo marcar acá menú superior El TEN permite también tener un menú superior Vamos a guardar para ver el efecto Y desde aquí nos dirigimos al frontend del sitio Y vamos a refrescar para ver en dónde se ha colocado entonces este menú Vemos que aparece ahora en la parte superior con otro estilo Entonces el TEN soporta tres posiciones de menú básicamente Una superior, una principal que es donde está Y una inferior Vamos a dejarla nuevamente en la posición principal Ya que este es nuestro menú principal Tenemos también otro menú llamado menú inferior Si seleccionamos menú inferior y acá nuevamente elegir Vamos a ver que carga este menú con un solo ítem Que es el de política de privacidad Que se encuentra precisamente en la parte inferior Bien, con respecto a los slides Vemos aquí que aparecen dos slides por defecto Estos slides en este caso están configurados De una manera a través de páginas Vamos a dirigirnos a páginas Y desde aquí vamos a ver que cargan dos páginas Que es servicios integrales Y Ana Fernández Entonces así vemos estas páginas Servicios integrales y Ana Fernández Vamos a marcarlas Y vamos a eliminarlas Puesto que vamos a configurar nuestro slide Pero de otra manera Entonces desde aquí vamos a mover a la papelera Y aplicamos estos dos elementos seleccionados Una vez realizado esto entonces Si revisamos nuevamente el frontend del sitio Y refrescamos Vamos a ver entonces Tras refrescar Que bueno, el menú superior ya no debería aparecer Y tampoco debería aparecer el slide Puesto que ya no hay ninguno Bien, el slide lo vamos a configurar De esta opción Bueno, de esta opción De slides Que aparece en la parte izquierda Desde aquí entonces vamos a ingresar a slides Y vamos a crear un nuevo slide Básicamente es la creación de un artículo Con título y contenido Entonces desde acá por ejemplo vamos a poner Slide 1 Algún contenido Y vamos a añadir una imagen destacada Que va a ser precisamente la imagen Que se va a mostrar como parte del slide Desde acá vamos a subir archivos Que tengo en mi máquina local Los archivos son Bueno, preferiblemente de este tamaño De 1600 x 654 pixeles Una vez entonces se empieza a subir Vamos a Asignar a imagen destacada Entonces realizado eso Vamos a revisar Si es que nuestro primer slide Ya se está mostrando Si refrescamos nuevamente el frontend del sitio Vamos a ver Que ya está cargando Entonces tenemos nuestro slide Tenemos El título del artículo Y el contenido del artículo Vamos a agregar otro slide Nuevamente Nos dirigimos a slides Y desde aquí Vamos a ver en el listado Que ya debería aparecer El slide que agregué anteriormente Que es este Entonces vamos a subir uno nuevo Vamos a crear uno nuevo Entonces Le vamos a llamar slide 2 Y desde aquí Vamos a asignar una imagen destacada Vamos a subir nuevamente los archivos Y vamos a elegir este otro archivo Hay que hacer notar que los archivos Ya deberían estar optimizados Bien Una vez asignado Entonces vamos a publicar Entonces de esa manera de ejemplo Tenemos dos slides Cada uno con un título Y un contenido Si refrescamos el sitio Entonces Vamos a ver que Ahora ya nos aparece Para navegar sobre los slides Y vamos a ver el otro slide De esta manera entonces Hemos visto como cambiar Las opciones de menú Y como hacer modificaciones A los slides Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver